¡Qué espectáculo, chavales! No hemos salido y estamos comiendo. Escucha, es que hay guantes. Yo soy tu madre. Hoy vamos a ver miradores de Ortesa y la Fuente del Gato. A ver qué es lo que nos encontramos por ahí. A ver lo que nos encontramos, a ver qué nos depara. A ver, a ver. Rampitas del 17% aquí constantes. Felita marina. Ya va cambiando el paisaje. Ya se va viendo verdecito por aquí. ¡Venga ahí! ¡Dale caña! ¡Dale! ¡Venga! ¡Que te queda poco! ¡Así! A este mismo subimos los otros. ¡A este! ¡Me cago en Dios! A ver si es la última rampa que subimos. ¡Por qué jodo! Impresionante, ¿eh? 20% ¿eh? ¿Marca? ¡Joder! ¡Pásate! Mira, mira. Quieres flipar. Sí quieres flipar. Mira, este sal. ¡Manu! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Todo lo hay aquí para nosotros! ¡Que vaya con chavala! Bueno, por aquí nos ciclamos. Está prohibido. Nos metemos en Parque Nacional. Al lorito, ¿eh? Ahí abajo, la esplanada, que está petada de coches. ¡Está un chavala! ¡Vaya flipada, ¿eh? Y ahí abajo, la pradera. Con todos los coches y cosas ahí. Posiblemente el valle más bonito que España. Sin el posible, ¿eh? Sin el posiblemente. Parque Nacional de Ordesa. Ningún te perdido. Ya sabéis, este trozo sin ciclar, ¿eh? Aquí este trocito... Bici en la chepa. ¡Vamos para ahí! Y ahora sí que sí. Nos vamos al último mirador. ¡Uf! ¡Chavala! ¡Mirad, eh! ¡Ojo, eh! ¡Mirad lo que hay aquí! ¡Ojito lo que hay aquí! ¡Mirad 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 lo que hay aquí! ¡Qué flipada! ¡Pasad, pasar! ¡Hola, buenos días! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Vaya espectáculo, eh! ¡Sí, sí! ¡Sin duda! ¡Flipante! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Ojito, qué espectáculo, chavales! ¿Qué? ¿Qué te he dicho? Que este... Que este mirador... ¡Buah! ¡Acojonante! Hay que reponer puertas también, eh. ¡Jodo! Llegamos una pechada de metros buena. Y las burras tienen que descansar un poquito también. A recobrar... Empiezan apagaditas. Mira, hay el cabestro. ¡Cabestro! ¡Opa, Manu! ¡Qué guapo es esto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ves! 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 ¡Buenito, eh! ¡Acojo verde, verde! ¡Ves! ¡Ves! ¡Ojo con el pedal izquierdo, eh! ¡Ojo con el pedal izquierdo! ¡Vamos! ¡Buen paso que cae! ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Está para correr poco, eh! ¡Venga, buena! ¡Venga, buena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Oh, guapo! ¡Qué espectáculo! después de casi 1.700 desnivel esto es lo mejor mirando el paisaje, salimos del bosque y vemos todo el valle en la buena ¡Olé! 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 ¡Los escalonchitos! ¡Buena! ¡Oh! ¡Morrocotuda la curva, eh! ¿La curva o morrocotuda? ¡Olé! ¡Oh! ¡Vamos, sí! ¡Oh! ¡Qué pasito! ¡Divertido! ¡Venga! ¡Bien atrapado! ¡Muy buena, Manu! ¡Nos regalaban ni un pasito, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué borlicas, eh! ¡Vamos! 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 ¡Qué fatal! el bala abierto, la charla y nadie rilla falta me hace muy bonito joder, que vista chaval, mira, mira venga, que ya estamos ahí ya estoy oliendo las garras de cerveza, chaval hasta el rato todo es todo, eh joder, que pedrolero madre mía, alicatado, eh los grandes alicatados ya sí, flow oh no 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 muy buena que chinita es el punto bueno salvado por los pelos rutón rutón épico la fuente del gato no ha defraudado si te gusta arriesgar el antiflow los barrancos de la muerte y la petrolera extrema entonces miradores de ordesa y fuente el gato a la muchaca